El nuevo refuerzo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Carlos González, arribó este 26 de diciembre a la entidad para integrarse al cuadro felino de cara al nuevo torneo de guardianes 2021. Y bueno, fue cuando obviamente me di cuenta que realmente me querían. Siempre es importante saber que vas a ser respaldado por un gran técnico y fueron una de las cosas que me motivó a llegar acá y bueno, estamos aquí con toda la ilusión del mundo de hacer bien. ¿Cómo te ilusiona el Mundial del Club de España? Y bueno, te hablo con una sensación obviamente linda porque es algo que nunca me ha pasado por la cabeza, pero saber que vas a pertenecer a este equipo, que es un equipo que lucha todo lo que está enfrente, bueno, ser parte de ello es una gran motivación. Con información de Plácido Meléndez, Agencia Informativa de México.